Hola chicos, ¿por qué no entramos y nos relajamos un rato? Mientras tanto, les enseñaré cómo hacer un globo terráqueo en nuestro Minecraft. Primero, colocamos una valla de cualquier material justamente en el centro que lo vayamos a colocar. Yo lo haré aquí. Ahora colocamos un bloque de lápiz lazuli y un par de hierbas alrededor de nuestro bloque de lápiz lazuli para darle el efecto de globo terráqueo. Ahora colocamos unas cuerdas que es como nuestro límite de tiempo, perdón, de piso que vamos a poner y ahora encima un botón. Así da la ilusión de un globo terráqueo por todos, todos los lados. Se tiene una mejor visibilidad de este globo con poca luz y ambientada en una zona como esta, como una biblioteca, se da la ilusión de que es en verdad un verdadero globo terráqueo. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este mini tutorial. Ya saben que si es así puedes dejarme tu like que se super super agradece. Suscríbete al canal para más contenido y nos vemos pronto en nuevos videos. Aquí me despido, adiós. Chau. 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 Chau.